¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! Mis sueños, yo los crío de chiquitos Es mi sueño favorito, ayudarlos a crecer Que se agranden y se escapen por el tiempo Y si quedo sin aliento me vuelvan a sorprender Que se agranden y se escapen por el tiempo Y si quedo sin aliento me vuelvan a sorprender Noni, noni, upa, mi sueño Tengo sueños para todos nuestros gustos Realizablemente justos y de los otros también Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos Para mí son como un juego, quiero empezar otra vez Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos Para mí son como un juego, quiero empezar otra vez Noni, noni, upa, mi sueño Tengo sueños, pero de aún no siento empeño De sentirme un poco dueño a la hora de dormir Se me escapa y se esconde tras la luna Y cuando un beso me acuna, él también quiere venir Se me escapa y se esconde tras la luna Y cuando un beso me acuna, él también quiere venir Noni, noni, upa, mi sueño Noni, noni, upa Noni, noni, upa, mi sueño Noni, noni, upa Noni, noni, upa Noni, noni, upa Noni, noni, upa Noni, noni Noni, noni Upa Noni, noni Upa Noni, noni